Bueno, ahí lo tenemos nuevamente, pero ahora bajando hacia la Gran Cherokee Outlander Summit. Miren cómo sube, cómo baja ese vehículo, preparado para todo tipo de carrera, de carretera, debo decir. Ahí lo tenemos. Una máquina para todo tipo de vehículos. Aquí tenemos vehículos preparados y esa Gran Cherokee ha estado compitiendo, ha estado participando y pasando por todas las áreas donde vehículos con goma han estado pasando. Así que, Gran Cherokee.